Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Paper Mario de Origami King En el anterior capítulo que es lo que hicimos Bueno, pues llegamos aquí a... Uff, no recuerdo como se llama este lugar Por el camino de la primavera Y vimos que los... Animales tos plegados, los plegados Robaron las tortujemas Que nos invitan pasar aquí, que tenemos que pasar para que Nos cuente una historia sobre el papel elemental de tierra, vale? Entonces, vamos a continuar nuestra historia Ah, pues mira, genial Investigando siempre se descubren cosas A ver... Joder Vale Mira Mario nos ha salvado Hurra La próxima vez que entres en combate Nos gustaría acompañarte Pulsa ahí Y te apoyaremos No lo he utilizado... Madre mía Bueno, no lo he utilizado, pero... Pero que tampoco pienso utilizarlo, eh De momento Ostras ¿Y por aquí qué? ¿Me caigo? Ah, vale Si me caigo, si Vale Vamos a seguir Esto está perfecto ¿Aquí qué pasa si me caigo? No puedo Vale Vale, nada Nada Y hemos visto unos ratoncitos por ahí que... Matito ratón Pues nada Vamos a cargarnos de estas ratas Ratatubish ¿Dos? Sí Eh... Chato Supongo que no habrá ninguna oleada O sea, solo sea un turno Son muy cansinos los retos en esto Perfecto, genial De maravilla Vale, venga A ver Otro toad Recordamos todos los toads que salvamos Aparecerán en el escenario Por detrás Estados en los asientos Si yo hubiera equipado un martillo O unas botas como tú Nadie se atrevería a arrugarme Me voy de compras a villator Así que aquí no... No estamos bien, eh No estamos bien Y no voy a buscar Así que nada Volvemos A nuestra senda Eh... Está todo hecho por aquí Vale Qué silencio Pero bueno Mejor Ah, mira Se me había olvidado Tapar esto Anda, mira 100% Genial Ya lo tenemos todo Los combates son muy pasados Y vamos a ir por donde estaba el perrito de papel plegado Que la voz se ha dado Jejeje Bueno Continuamos nuestro camino Anda Monte Bellavista Mira la serpentina roja Madre mía Parece que sale de ahí arriba Parece que sale de ahí arriba ¿Crees que podrás llegar sin flotar? Tarón Ah, seguro que sí Eres Mario Pues con todo lo que te echen Pues nada Te dejo que subas tranquilamente Mientras yo observo el de tu bolsillo Pues sí Es muy Ayuda bastante Por cierto El cartel este Es un poquito extraño ¿No? Maldito estaba Plegado Si sigue por el camino Llegará a lo alto En realidad llegará a la cima Pero He estado esperando Desde tanto tiempo Que me he puesto a pensar En juegos de palabras Para cuando viniera Shigui ahí arriba Ahí está Atacando No sé qué hacía Sertaba ahí La verdad ¿Has visto que he quitado Telepático de auxilio ¿Verdad? Decidido Voy a estudiar Para ser vidente Venga, sí A lo mejor voy a hacer algo Y cofrecito Cofro Montón de ojos Que trofeo mamónico Oye Si me haces comida Me pilla Vale, oleada Ay Creo que no podía saltarlo Tampoco estoy seguro Pero Son muy pesados Los Shigui Estos Vale Este es sencillo Perfecto Bien hecho Ataque más No sé cuánto Yo creo que debo Derrotarlo De un golpe a todo Lo único que Es una oleada Y hay dos rondas Pero bueno Muy bien Mariano Mariano Venga Última oleada Puede ser sencillo También Hecho Vale Parece que vamos a acabar Con ello bastante rápido Aunque sean Un total de 16 Shiguis Vale Pues 16 Shiguis Derrotado Sin que nos haya tocado Ni una sola vez Genial Venga Perfecto Y mientras tanto Seguimos forrando La moneda Venga Venga Avanzamos Eso es un enemigo Realmente O Ah Vale Ala Si no me equivoco Eso que acabamos de conseguir Es un arma Y como habrás imaginado Puedes usarla Para combatir Por lo que sea Las armas Tienen efectos Muy diversos Vale Vale Si por ejemplo Esas cosas que acabamos de conseguir Como son de metal Digamos Bueno digamos no A mí un grillo Pum Si la Pendejo Vale Un toad Son muy escurridizos Eh Bueno Los grillos Son muy escurridizos Eh Jeje Lo que hay que hacer Es darle un martillazo En el suelo Que se carican Y cuando vuelcan Podemos Desdoblarlos Digamos He sido un saltamonte Durante el día Y no he conseguido saltar Ningún monte Menuda espalda Jeje Pues si Venga ya Ah bueno Fijado Eh Aquí Está Dado la vuelta Así que supongo Que si que podremos Saltarla encima ¿No? Correcto Pero son muy Oh Son 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 jodidos Vale ¿Cómo que? Ah vale 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 Al pelo Como hemos dicho No podemos saltarle encima Así que tendremos que Golpearlos con el martillo Lo que no sé Si le quitaré Sí El total De un golpe de martillo La coraza de pinchos No hace nada Bueno pues ya sabéis Chicos Están expidados con Con los árboles Cuando los golpeáis Que os caen de encima Estos animalejos Que no recuerdo Cómo se llaman La verdad Pussy O algo así Vale Venga Que cansino Eh Creo que he gastado Una bolsa entera Con Feri Para arreglar El asiento O qué Ah pues mira Me voy a recuperar Los corazones Que se me olvida Oye Oye Eso Mario Es el murmullo Del río Plops 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 Cágarás que murmurará Se quejará De los peces Que saltan En sus aguas De los puertas Que le ponen encima Uf Que dura la vida De río Sí Pesa Aún es que sí Con eso descansa Cuando tienes que rescatar A A la princesa Y a un reino entero A el general Vamos Anda mira Un escarabajo Ahí está Me ha salvado Mario Vamos a ver Segunda Y ahora te voy a salvar yo a ti Si te encuentro en apuro Prueba a pulsar No sé Para abrir un mundo De fantástica Venga Fuera Fuera No me interesa No me interesa O sea Menudo vectuoso Venga A ver si te vas de ahí Déjame pasar Uf Prefiero no luchar Como he dicho anteriormente Porque es que no me sirve de nada Luchar contra estos tipos Vale, vale, vale De momento Todo bien Buen confedio aquí Todo bien Ajá A ver qué edita está Acercao gente Ahorradoras Y emprendedoras Con faladas Del puño cerrado Eh tú Caballero del bigote ¿Te interesa un chellazo? Por supuesto que sí Yo no rechazo nada Yo le mando con rodeo Tengo una oferta Única en la vida Un chello Que no se volverá a repetir Almirad Este orbe milagroso Cura el catarro común Y también funciona Como rabato de cocina Una tortugema Lo necesito A ver Tranquilito Y ahora poned nerviosos Porque esta oferta Inrepetible Solo estará disponible Por tiempo muy limitado Comenzamos la puja Por 10.000 monedas Solo 10.000 monedas Por esto Es que te dan impresionante Ya menudo Tipo Ok No, son favor Venga Pon la compro El milagro En mi día de suerte Digo Tu día de suerte Claro está Vendido por 10.000 monedas De oro Al caballero del bigote Bueno, pues nada Gema que vendría Un topo sospechoso La primera tortugema La hemos comprado De 10.000 monedas Vamos a encontrar La primera tortugema De la papel mental de tierra Bueno, pues nada No voy a decir Que haya sido fácil Porque Hola Anda ¿Qué tubería más brillante? Y me encanta Ese color tan rojo Me dijeron Alguna de tubería Que sirve de atajo Para volver a abrir ¿Será esa? Pues posiblemente Vamos a dispararla Perfecto Anda Anda Ah, pues no No necesito eso Lo que va Ah, mira El árbol está caído ¿Y por qué no Se han pegado? Que tengo miedo ahora De que Caiga Un toad O algo de aquí Mira Anda ¿Qué será eso Que hay en el suelo Venga Fuera Tiene todo este saliente Para mí solito No he estado mal Pero va siendo Hora de volver a casa Gracias De nada Bueno Vamos a recoger Madre mía Están en todos lados Quisiera aprovechar Para darle las gracias A mi amigo Mi entrador Y todos los tomas Que quedan en mí No estaría aquí Sin ellos Bueno, buena frase Vaya Desperdicio El desperdiciador De gimnasio La frase Anda, mira Vaya Y me ponen aquí Un Un gomba Plegado De los gigantes No pasa nada Ven aquí Chulo Ven aquí Y me Venga ya Se me va a dar La vida Fíjate Toma Pesados Son unos pesados Que no me dan Que es que no me dan Y pesados Que pesados son Siempre quitándome ocho Y no me dan Venga ¿Qué haces ahí? A ver Bájate Anda Déjame Para el maldito Pastro pegado Jamás me retiré Quita Ven para acá Eres tú Mario No Soy Luigi A mi menos mal Estaba a puntito Retirme No podía más Ahí Venga Se me ha rabido Que tuvo La verdad es que no A ver Por confeti Vaya los malditos Combas Estos Venga Vamos aquí A la zona de guardado Guardamos Y continuamos A ver que hay Por ahí arriba Que no sé por qué Anda Venga Sorpresa De aquí Combas Para todo Vale Sencillo Bueno Sencillo Porque ya tenemos La cabeza hecha A A Las alineaciones Tridimensionales Estas O Como se llame Ahora si que necesitamos Monedas Porque si nos ha pedido 10.000 monedas Por una Para elemental O sea Para elemental Sin tortujema A saber Lo que nos piden Luego Bueno Vamos a ver Vamos para abajo Anda Mira Segunda tortujema Eso no sé Si es un huesito O un Copa Disica Fascinante hallazgo Mario Un poco tétrico Pero así es La arqueología Se trata El esqueleto De un copa Siempre me ha interesado El mundo de los fósiles Pero nunca había visto Uno de verdad Ahí está Dios Se deshace en papel ¿Eh? Tortujema amarilla Gema que estaba En posesión De un huesito Es muy vivo Muy vivo Ya me está avisando Así que Es la segunda tortujema Descansa en paz Desquichado copa El estudio de tus huesos Contribuirá Lo ante la ciencia Ahí está Huesito Eh Que no soy un copa Estoy bien Los huesitos Somos así Un poco deshidratados Así me gusta Que te vayas Por cierto Feliz Seguro que se ha ido A un lugar mejor Jejeje Un poco inocente ¿No? Livia Vale Vamos a subir Por aquí Vamos a guardar La partida Seguro Ya he guardado Chiquilla La 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 Ey ¿Cómo se llaman Los bichos estos? Un tren Anda que sí Uy Bueno Había de mirado Un momento Vale Una Jeje Que me he tenido Esto no tiene corazón Mira que tratarme Como un vulgar Charping Ahí está Gracias Y no te olvides De mi amigo Por supuesto que no No puede ser Quieres dejar Uy Maldito que me has dejado Me ha dado cosquilla Así Ah que Ni siquiera tengo que salvarlo O tengo que ir ahora A ver que dice ¿Cómo ha salado? La maldición de la cabeza de todos Caerá sobre ti La prueba Mi culo está doblado Debajo Debajo ¿Ves? Venga Uy que cansinos son Ya Jeje Como ha subido hacia arriba Está claro Me enterraron más hondo Porque Me tenía más miedo Pues ahora me vengaré Ah mira No sabía ni cómo bajar Allí abajo De momento Vamos a Tapar esto Lo que no sé Si tengo que salvar Al gomba Que ha salido Se ha ido para allá Anda Es lo único que lo sé Chavales Chicos Venga Mario Ahora es un cofre Que parece que no sabe Anda mira Troncorista Claro Del coro Troncor del coro Perfecto ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa tío? ¿Por qué estás así? Un pecescillo Se ha llevado Mi piedra de la suerte A ver ¿Quieres pescar? Sí Venga Sí ¿Quieres ayudarme? Puedo enseñarte a pescar Venga ¿Para empezar? Vale 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 Perfecto Pues yo creo que Me encaje Ay que era ese Que lo tenía Ahí va Ahora Para que se Anda Maldito pescado A ver Ya tenemos al pez gordo Tiene que vibrar Mucho No tampoco como antes Venga Vale Pues nada A por el pescado Vuelvete Primer Eh Uh Que gordo Vale Pues son tres turnos ¿Qué será? ¿Uno? No Tres turnos Me cago en la leche Que si lo tenía Pues esto me pasa por tonto Vale Solo tenía que Me falta tiempo Me falta tiempo Es ir lento Pero mira Pero mira Que gordaco Solo tengo un turno Tío Pues muy mal Mario Ah Escucha Que viene una tortujera Y casi me revienta Que es Que es Falso Pues ya está Si me hace Un turno A ver Un martillero Verás tú Digo Bueno Es suficiente Tengo que tomarme Un aseto Un champiñón De eso Ala Ahí está Una tortujema Me la voy a quedar Ja ja Tortujema Gema traída De las fauces De un chip chip Vale Primer chip chip Con el que nos hemos enfrentado Ya tenemos tres tortujemas Ahora lo que dice Gracias por devolverme La piedra de la suerte Aunque quizás siempre supe Que realmente no era mía ¿Por qué no la llevas de vuelta Al templo? Eh Y no le digas a nadie Que vale en contraste ¿Vale? Ja 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 Venga Sigue pescando anda Traviesin Eh Anda Pues parece ser que A ver Ya no está arriba No Ya no está arriba Bueno Eh Primera aventura Por el ¿Cómo se llama? A ver si Nos sale el nombre El monte Bellavista Vale Sí Y Hasta el momento Mira Monte Bellavista Perfecto Demasiado Todos hemos rescatado Tenemos que conseguir Llegar a cima De Del monte Y Digamos Deshacerle el chito O quitar la No me sale el nombre La cinta ¿Vale? En el próximo comité lo continuaremos Lo vamos a por aquí Y Nada Nos vemos como siempre Lunes, miércoles y viernes De Dos y media Tres y media Nos vemos chicos Un saludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!